Mirad esta noticia. El fabricante chino DJI toma control de mi dron y lo derriba. Este asunto que está provocando un ruido espectacular en la comunidad y que, dicho de paso, este vídeo está creado para que hagas click, tenemos que hablar seriamente de él y de esta situación. Así que, venga, vamos. Si no sabes de lo que hablo, te dejo el vídeo en la descripción de este mío. Y la historia es así. Una persona estaba volando su Mavic 2 sobre un río. Quería fotografiar un puente que estaba en construcción. En ese momento, en la zona en donde estaba, se activó una medida que se llama restricciones temporales de vuelo. Esto se aplica por seguridad, por motivos diversos. Esta zona se activó y esto, cuando ocurre, hace que el software de tu dron DJI, únicamente DJI, lo haga aterrizar. Tienes unos 10 segundos para aterrizar y no hay vuelta atrás. Da igual cómo te pongas, no tienes control sobre tu dron, tu dron aterrizará. ¿Qué ocurrió? Que esta persona, al estar sobre un río, el dron, obviamente cayó al agua y no hubo nada que hacer. Lo ha perdido para siempre. Cuando llamó a DJI para pedir responsabilidades y decirle una de dos, o me devuelves mi dron, o me das el dinero correspondiente por su pérdida, DJI únicamente le dijo que eso era su responsabilidad. Él estaba volando en una zona restringida y, por lo tanto, ellos no pueden hacer nada. Con lo cual, esta persona ha hecho un vídeo y un ruido espectacular que le está poniendo a todo el mundo francamente cabreado. Así que, antes de entrar en cuestión y hablar sobre lo que opino de este vídeo, quiero poner dos advertencias. Una, la primera es que este asunto ha ocurrido en Estados Unidos. No sé si estas restricciones temporales de vuelo que la Administración Federal de Aviación de aquí impone, aplica en todos los países, supongo que no, supongo que en unos sí, en otros no, podría ocurrirte a ti. Si lo sabes, por favor, ponlo por aquí debajo y demos a este vídeo una utilidad informativa mucho más grande. Lo segundo es que he pedido permiso a este creador, no estoy hablando a sus espaldas. He hablado con él y le he dicho, voy a hablar de tu vídeo en mi canal. Mi canal es gente que habla en español y seguramente quiera saberlo. Y él me ha dado plena potestad para hacerlo. Así que, en ese sentido, me quedo también tranquilo. ¿Qué opináis de este problema? ¿Creéis que es responsabilidad de J.I. o es responsabilidad de este piloto? Mi opinión es esta y es mi propia opinión. Te invito, por favor, a que pongas la tuya aquí abajo. Quiero que, al menos por aquí, creemos un buen diálogo sobre este tema. Esta persona, para mí, tiene toda la responsabilidad de haber perdido su dron y no debería pedir peras al olmo a nadie. Y te voy a explicar por qué. Porque creo que nosotros, los que operamos drones, tenemos que construir entre todos la imagen que somos gente que sabemos lo que hacemos. No quiero fomentar o echar balones fuera o culpar a otros de nuestro propio desconocimiento porque eso provocaría que continúe esta mala imagen que tenemos. Tenemos que tener la responsabilidad de dónde se puede volar y de dónde no. Y si vuelas en sitios donde no se puede, obviamente vas a tener una consecuencia que, en este caso, ha sido que acabe con su dron. Pero, sin embargo, a esta persona le voy a dar también la razón en dos cosas que creo que tiene toda su razón, francamente. La primera es que nunca supo que esta funcionalidad estaba implantada en su software o en su dron. Yo tampoco lo sabía. No sé si tú lo sabías. Yo, francamente, me he enterado a razón de este caso. Si estás volando en una zona en concreta, se activa una restricción temporal de vuelo, tu dron va a aterrizar y no puedes hacer nada al respecto. Que lo sepas. Ten cuidado y se ve muy bien. Infórmate bien de dónde estás volando para que la cosa no acabe en un drama como ha sido en este. Así que, le doy la razón. DJI nos tenía que informar mejor que estas cosas están implementadas. La segunda, que le doy la razón, es que debería imponer un sistema de notificaciones mucho mejor. Las personas vuelan, sobre todo las que vuelan por motivos recreacionales, cometen errores. Son nuevos en este asunto e invaden zonas que desconocen. Cuando invades una zona de este tipo, debería notificártelo de manera mucho más clara. Debería salirte una notificación que te dijera, estás invadiendo una zona que va a tener una restricción temporal de vuelo en media hora, en 40 minutos, en 10 minutos... Y, bueno, sal de ahí cuanto antes o, francamente, atenta a las consecuencias si no lo haces. Así que, dado que le pilló desprevenido y que entiendo que eso le puede pasar a cualquiera, en eso también le doy la razón. También le voy a dar la razón en un tema. Y es que DJI cambia las condiciones del juego constantemente. A ti te vendió un dron en una situación concreta, tú pagaste un dinero, normalmente un decentemente caro por él, y ahora no puedes usarlo con las condiciones con las que lo compraste. Ahí también le doy la razón. DJI tenía que informar muy claro que tu dron puede cambiar en cualquier momento y que si cambia, por supuesto, tienes dos opciones. O continúas con él o lo devuelves. Pero esas opciones nunca te las dan. Así que, en ese sentido, también le doy la razón. Pero no quiero contribuir a este aquelarre contra DJI porque una persona ha cometido un error. Tenemos que tener la responsabilidad de volar de manera segura. Tenemos que tener la responsabilidad de volar en aquellos sitios donde es posible hacerlo. Porque, entre todos, solo podremos limpiar nuestra imagen si transmitimos esa imagen de responsabilidad y que sabemos lo que estamos haciendo. De lo contrario, cada vez la situación va a ser peor. Cada vez las restricciones serán mayores, cada vez las obligaciones serán peores y este hobby tan increíble se nos acabará yendo de las manos del todo. También decirte que esto solo ocurre hoy por hoy con DJI. Si tienes otro fabricante como Autel Robotics o si tienes, por supuesto, drones FPV, estas cosas no te van a pasar. También tenlo en cuenta. También nos estamos poniendo en el pellejo de esta persona. Pero imaginaros que esto fuera por una cuestión de seguridad nacional. Ponte que fuera un dron en manos de personas, bien sea un terrorista o cualquier otra persona que quiera hacer daño con él. El hecho de que puedan tirar ese dron abajo en cuestión de 10 segundos activando este tipo de cosas, también debería ser un factor importante para las personas que están tirando demasiadas piedras. Pues nada más, de todo eso es de lo que quería hablar. Que sepas que tienes esta funcionalidad, quizás instalada a traición en tu dron, al menos que lo sepas que está ahí. Y sobre todo, decirme qué opináis. Decirme qué opináis porque este es un tema que, francamente, creo que la comunidad tiene que ser cada vez más responsable y entre todos debemos demostrarlo en vídeos como este. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por suscribirte si llevas tiempo desde aquí o si piensas hacerlo, si eres nuevo. Y no os vayáis porque tengo un montón de cosas que contar. Un saludo y hasta pronto. Adiós.